Déjame quito La obra rota Ya no Oye, estamos viendo Abre unos pases que creo que Los tendré que hacer O lo tendré que hacer en amañil puede ser albañil, ¿verdad? ¿De qué? Para la ventilación del lomo de la... Mira, a ver. Entonces, Zumber, lo que te estaba diciendo ahorita de los pases, maestro, tú cómo ves, necesitamos dejar unos tubos en este muro y en este muro, arriba, lo más arriba que se pueda, para que respire por ahí todo el agua que se va a condensar de la alberca. Estamos pensando dejarle... ¿Va a ir todo aquí con cristal o qué? Sí, todo va a llevar cristal. Ah, nomás para que... Sí, o sea, para que respire, porque si no, o sea, lo que estamos viendo es que si no le ponemos nada en la esquina, se va a sudar todo ahí en la esquina. Entonces, estamos pensando, primera pregunta, meter tubo de tres o de cuatro. Una misma, o sea, nomás para que respire, para que circule el aire. Puede ser de dos o tres, ni una quiera. ¿Cuánto se me hace mucho, va? ¿O qué? No, de tres también. Tres está bien, ¿verdad? Entonces, hay que revisar, Martín, cuántos ponemos. O sea, si tenemos cuatro metros, podemos poner a cada... a cada ochenta centímetros. Es que sí va a ser mucha el agua que se va a condensar, pues. Entonces, yo creo que entre más tenga, obviamente va a ser mejor. ¿Pero no va a tener ventila o las ventilas? Sí, sí, trae ventilas, pero de todas maneras, como el aire caliente va a tender siempre a subir, una parte se irá, pero otra parte se va a quedar. Entonces, eso es para asegurarnos, va. ¿Dónde va la trabe ahí? ¿Dónde va la trabe ahí? No, el vidrio va arriba. ¿Ariba del este? Va arriba de la trabe, de la dala esa, va arriba. ¿Aquí está la trabe, aquí va la del este? Entonces, acá los agujeros... No, no, no. ¿Tiene que ser abajo? Por eso. O sea, los agujeros van justo donde está ahí el soplete, abajo. ¿Pertilas? ¿Ya ves? ¿Pertilas? ¿Pertilas? Es es pretil, no es trabe, ¿o sí? No es pretil. ¿Puedo o te digo? Pero no nos entendemos. O sea, el cristal va a ir más arriba, no va a ir pegado a la trabe. Se le va a hacer un... ¿Va a hacer el perfil? Se le va a hacer un... ¿Un bastidor? Pero va a quedar más alto. ¿Pero qué tanto subía el bastidor? Va a subir como 40 centímetros, no va a subir mucho. Para exactamente lo mismo, para que puedan entrar, pasar de lado a lado los... los... los tubos, los pases. Entonces, el pase tenemos que ver a qué altura libra la zabaleta y de ahí para arriba. No, de este lado no va a llevar. Va a llevar en la escuadra, en este muro y en este muro. Sí, tenemos que ver cómo va. Si ponemos aquí una super estructura o poner unos tablones ahí arriba. Hay que ver de qué manera, ¿va? Pero tenemos que perforar este. Tenemos que usarle ahí unos cinco pases y ponerle también... ¿Qué le vamos a poner ahí? ¿Un sifón de cristal? ¿Qué? En círculo. Porque si le ponemos puro mosquitero se puede meter el agua. ¿A los pases? Ajá. Sí necesita. ¿Cómo? Los tubos, dices tú. Ah, tú dices dejar el tubo con codo. Pero un poquito inclinado para que no no se venga el agua ya con el codo por menos. Vamos a sentir una ventila. Sí. No se van a ver muy bien pero nos van a ahorrar broncas al rato. El único que se va a ver, el único que se va a ver medio fuego es el de acá. Es una bronca. ¿Por qué? Porque aquel cae en el el pretil pero se va a ver pues. O sea, vas a ver los hoyitos. Ajá. Vas a ver los hoyos. Esta escalera ya quedó. ¿Se le agregó un escalón entonces? ¿Qué? No, pero son de ley esas cosas. Entonces, hay que pensar bien. Hay que hablar ahorita con Félix cómo le vamos a hacer para colgar ahí unas jaulas o de qué manera. Es que sí tienen la bolsa y después tienen el pretilito. Sí, es en el pretil. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso tenemos el juego allá ahora. Ese desfase va entre el pretil. Por ahí tenemos que meterlas. va a ser un un carrilcito de nado. También, porque aquí imagínate todo el agua. No, hombre, vas a vas a rogar por ventilas aquí. Ok, entonces lo hacemos eso, ventilamos acá. hay que ver entonces, yo creo que unas cuatro, Martín. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro en cada lado. La instalación del mármol seguimos acá. Qué fuerte se incendia de luz el patio de la duerca. Oye, Min, ¿y tú no utilizas el ladrillo de goma? ¿No utilizas la llana dentada? ¿Por qué no? Bueno, como digo, las que como el tipo del padejo logramos al nivel y si empiezo lo pegamos en llana va a estar como está el piso. Si tiene bola va a quedar bola, si tiene medida van a quedar un día. Bueno, si no usamos la llana. ¿Vas jugando con la mezcla ahí? Me agarra un hueso pues me agarra más es más peso de crece y es obvio donde me agarra más de la dita pues es más de la dita pues es poner el hilo y checarlo. La llana nomás se usa como para su lepo. para su lepo. Aquí sí puedo pisar, ¿no? Sí. Viene bien parejito este mármol, ¿no? ¿Parejito? ¿Qué forma aquí? Muy blanco, no trae mucha veta. Ah, eh. Viene bien. Hay unos que te salen con unas manchonones. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Ahí está. Ahí está. Pero está muy fácil. Lo que voy a hacer la voy a levantar y donde le haga falta la he hecho. Como lo que la bajé muy fácil pues, hay que batallar después poquito para que se sienta que se agarró toda la misma pieza. Ok. Ahorita se agarra, ahí está. La puedo dejar pero no está conciencia pues. Y aunque, tengo que batallarle poquito más para que ya diga uno, ay, ya lo que voy a hacer una barra. Debes que si es la primera si queda. Uno mismo puede estar dando cuenta de eso. Le echaron donde le faltó. Y con eso, chico. Chico. Harto muchísimo. Si deja. Si la reflego así es mejor porque se agarra y crees, se está todo aplanado todo para él. se nos olvide la piedra ah, tú estás organizando acá todo aquí tenemos nuestra reserva de mármol acá está nuestra cantera a ver si aquí no nos falta lo que decía es que vienen muy blancas todas ah, y tú las estás lavando hasta que estoy cortando hasta que estoy cuadrando porque vienen descuadradas o quebradas de las esquinas ah, les estás quitando ahí un poquito sí a ver, échame cuádrate una, a ver cómo mojado siempre le echan agua a las cortadoras, ¿verdad? a este material sí porque tiende a despostillarse mucho es algo de los blancos o siempre que me tocan blancos se despostillan sí sí, los blancos son quebradizos ahí ya la tienes marcada para cuadrarla bien, dices tú sí, vienen descuadradas y como desesquinadas ah, claro la mayoría entonces le estás matando ahí eso ah, mira, ya se traía tú a te voy a aventar agua, eh a ver, déjame quito ¡Gracias! 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 ¡Mexicanada les dicen aquí! ¡Jajaja! ¡Qué lindo! ¡Aguan el invento! ¡Está cansado! Si llevo una igualita ya en Nicaragua voy a saber que se lo robaron de aquí Ahí queda el corte Y así con agua ya no se despostilla ¿Ah no? No, y en seco si despostilla mucho Ah, o sea, si lo cortas en seco se va despostillando Sí Como a estas piedras le quitamos todo esto miren, hasta que ya viene quebrada Ajá Le tratamos de sacar la quebrada para que no vaya a abrirse más para allá con el tiempo Ah, ya te entendí, sí, porque acá viene va Sí Entonces lo vas a cortar aquí Porque aquí sigue, ¿verdad? Sí Y de hecho aquí se siente Ahí sigue, pero pues no podemos también cortarle todo hasta allá nomás como lo más dañado Ok Y ya eso se va a rellenar, ¿verdad? Se va a rezanar Sí, esta ya la que sigue pues ya se... como ya es muy poco ya se rezana Pero esto sí que está ahí ya más dañado Se lo quitamos Ok De acuerdo Muy bien Así es la obra jóvenes El día a día Pero recuerden que lo importante o lo más importante es que si ven que algo se puede hacer mejor en la obra háganlo O sea, no sean como esos constructores que dicen No, pues así estaba en el plano y así lo hice y se acabó A ver, hay muchas cosas que se pueden mejorar en la obra que el plano no las considera Ustedes no se queden solamente con seguir las indicaciones del plano Si lo pueden hacer mejor háganlo Hablen con el supervisor Hablen con el arquitecto y díganle Arqui, mire, yo pienso que esto podría ser mejor así, así, asá Créanme que el arquitecto no los va a soltar si le hacen eso O sea, si ustedes empiezan a darle ideas al arquitecto que le ahorra problemas se van a volver su mejor amigo ¿Por qué? Porque nosotros el arquitecto piensa en papel, pues piensa en plano Es muy raro el arquitecto que ya sea un maestro constructor ¿Saben? Entonces, necesitamos que nos ayuden necesitamos ayudarnos entre todos Esa es Esa es la moraleja de esta historia Me despido de ustedes Soy el arquitecto de Aramco Taparedes Saludos a todos A todos ¡Ay! Felicidades a a las ganadoras del Fritzker Magnamara y a Ali No las conozco bien pero me voy a empapar pero son unas mujeres que es lo importante Abrazo a todos No las conozco bien al himno No saludo No las conozco bien O tysink